Piquito, toe, pick, patín, skate, pista, ice ring, cuchilla, plate, piruetas, pin, filo, edge, mariposas, spiral, desplante, lunch. Patinadores del mundo, miren quién regresó. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, hola, yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video más. Los extrañé muchísimo. Estuve con un mes súper, súper loquísimo porque estuve con mucho trabajo con lo de preparar el festival de patinaje. Que para los que hayan estado en festival de patinaje saben que es mucho trabajo, pero este festival la verdad quedó muy, muy increíble, muy lindo. Y pues todo eso involucró muchísimo trabajo, muchos ensayos, mucha dedicación. Entonces sí hubo que meterle, meterle, meterle galleta. La verdad no tenía tiempo de pensar en otra cosa. También he estado ocupada por la parte de la cantada porque estoy en un proyecto importante del que a lo mejor les interesa saber o no. Pero bueno, ya les contaré después. Ya medio conté algunas cosas en mi Instagram, entonces pues síganme en mis redes sociales porque ahí pongo más cosas. Además, este mes de mayo me enfermé dos veces, estuve en un curso de canto, no sé, fueron muchas, muchas cosas que la verdad no me daban tiempo ni de ir a la pista, ni de planear videos, ni de grabar videos, ni de absolutamente nada. Entonces, pues en lugar de grabar un video feo, prefiero esperarme, tener tiempo calma y inspiración para grabarles un nuevo video. Para los que son nuevos, les recomiendo que se suscriban y le den click a la campanita porque si no YouTube no les va a avisar nada. O sea, la verdad, yo estoy suscrita a muchos canales, nunca me llegan notificaciones a menos de que le dé click a la campanita. Entonces, ¿tú qué esperas? Porque la verdad, ahorita, ahorita en este momento, en este punto de mi vida no tengo horario fijo para subir videos y trato de hacerlo lo más seguido que puedo, pero pues la mejor manera de saber cuándo subo video es suscribirte y darle click a la campanita. El día de hoy vamos a hablar de algunos términos de patinaje y cómo se dicen en inglés porque yo sé que muchos de ustedes se van a ir a acampamentos en Estados Unidos o lugares donde hablan inglés y son términos muy importantes y es un vocabulario muy específico a un deporte. Y también porque yo sé que muchos de ustedes quieren seguir el patinaje en la nueva temporada, entonces, pues para seguir el patinaje a veces tenemos que escuchar comentarios en inglés, a veces en ruso, pero pues en ruso pues como que no les puedo ayudar, pero en inglés sí. Entonces, si ustedes quieren seguir el patinaje, es muy importante conocer algunos términos. Y que por cierto, si te vas a ir a un campamento, ponlo aquí en los comentarios porque me encantaría saberlo, me haría muchísima ilusión. Entonces, vámonos con lo primerísimo. ¿Cómo se dice patinaje artístico sobre hielo en inglés? Que, o sea, es un nombre larguísimo en español. La verdad es que en inglés tampoco se queda muy corto el título. En inglés, patinaje artístico sobre hielo se dice figure skating y la razón es la siguiente. Cuando empezó el patinaje hace muchos, muchos siglos, bueno, no muchos, muchos siglos. El patinaje artístico como tal empezó a finales de 1700, principios de 1800. En 1800 fue todo un gran furor y éxito. Y ahí, más allá de deslizarse en el hielo o saltar, lo bonito, lo que la gente buscaba al ir a patinar en un lago congelado, era hacer formas en el hielo, formas bonitas que eran las figuras. Y de ahí vino el nombre figure skating. Hoy en día también hacemos algunas figuras en el hielo, pero esto ya no es tan común, ni es la base principal del deporte. Ahorita ya eso ha pasado a unos planos más atrás. Pero, pues, se le quedó el nombre de figure skating. Porque así, específicamente, está buscando patinaje artístico sobre hielo, porque ya sabemos que hay muchos tipos de patinaje. Skating es el término más general, que como en español también se usa para ir en patineta, para patinaje de velocidad, para roller, que es roller skating, para otros términos de patinaje. Es el término más amplio. Pero si quieren específicamente patinaje artístico sobre hielo, busquen figure skating. Lo más fácil son los términos que no se traducen para nada. Y estos son, primero, los que llevan el nombre de alguna persona que los inventó. Por ejemplo, tenemos aquí todos los saltos, ¿no? Axel, Salcau, Ritterberg. Ah, ¿verdad? Muchos no saben que el loop también se le llama Ritterberg, porque sí se llamaba la persona que lo inventó, pero por alguna razón que aún no me queda muy clara, la verdad. En el continente americano le conocemos más como loop, pero en Europa le conocen más como el Ritterberg. Y no solo hablamos de saltos, aquí también hablamos de otras cuestiones como figuras deslizables y pasos, como Pina Bauer, Charlotte, Choctaw, etc. Todos estos, la verdad, pues no tienen traducción y así se conocen normalmente, así, facilito, sin problemas. Van a poder reconocer esos términos cuando estén viendo el patinaje. También otros términos que no se traducen tanto son movimientos que se han inventado recientemente. O sea, recientemente, digamos, en los últimos 30 años, que ya yo siento que como el inglés se ha popularizado mucho y mucha gente habla inglés en México y en América Latina, pues la verdad ya los jueces ya no se toman el tiempo de ponerle o adaptarle un nombre en español, que pues la verdad está bien porque como la tecnología, a veces el patinaje avanza muy rápido y a veces es mejor referirnos todos de la misma manera a la misma cosa. Entre estos términos entran cosas como Death Drop o Butterfly. También tenemos algunos pasos como el Loop. Sí, hay un Loop que es un paso, ya lo hablaremos de eso. Este, mi vestido todo arriba. Swing Rolls, Twizzles, Chassés, etc. Tampoco están traducidos. Vámonos con los básicos de supervivencia. Blade es nuestra cuchilla. Bota, pues se dice Boot. Tenemos Inside and Outside Edge, o sea, filo interior y filo exterior. Afilar se dice Sharpen, como Sharpen the Pencil. Pista de patinaje o pista de hielo, se llama Rink o el nombre más completo es Ice Rink. Puedes ir ahí por la calle turisteando y preguntar, Excuse me, sir, where can I find the closest ice rink around here? Hablando de términos más completos y terrenales, es un poco difícil ir a patinar cuando estás turisteando, a menos de que vayas específicamente a eso o que vayas a patinar a un lago o algo así, porque las pistas por lo general sería muy costoso tenerlas dentro de las ciudades, así como, no sé, Nueva York, Chicago, que tienen espacios limitados y que la gente vive en departamentos. Pues obviamente las pistas se encuentran en las afueras de las ciudades y para llegar ahí pues tienes que ir como que en Uber, en tren, en carro y es un poco difícil ir a patinar cuando vas a algún otro país por esa razón y también porque varían mucho los costos. Entonces, espero luego hablar de eso más a fondo, pero pues si les interesa y tienen la oportunidad de ir, estaría padre. Igual te puedes convertir en un reportero de Have a Nice Day cuando vayas a algún lugar y si te lanzas a patinar y me mandas tu video, pues podemos hablar de cómo son las pistas, cuánto cuesta, cuánto cuesta una clase, todo eso. Esto estaría muy padre porque creo que a mucha gente le interesa como parte de su exploración turística ir a patinar por primera vez, entonces si a ti te interesa déjamelo en los comentarios o mándamelo por mensaje directo en Instagram. Si te interesa hacerlo en tu país, oye, qué padre. Vamos a seguir. Otro de los básicos es el freno, como freno, how to stop. Stop se llama el freno y pues ya vemos que hay muchos tipos diferentes de frenos. Aquí les dejo un video donde explico varios tipos de frenos, no son todos. Hay muchísimos, he descubierto recientemente y hay unos muy difíciles de hacer, que luego hablaremos de eso. Guarda se dice en guards, otro básico. Soakers, pues no se traducen, se dicen soakers. Ahora, partes del programa tenemos step sequence, que son secuencias de pasos, jumps and spins, que serían saltos y molinetes o piruetas. Tengo un video sobre los elementos a calificar en un programa de patinaje o los elementos de los que se arma un programa de patinaje. Esos los pueden checar, luego podemos hablar de eso. Y hablemos de los movimientos. Yo creo que de las grandísimas diferencias que hay entre los términos de patinaje en inglés y en español, tiene que ver con las figuras deslizables, específicamente todo lo relativo a las mariposas, porque aquí para cada variación de mariposa tenemos un nombre, tenemos mariposa, teléfono, tenemos bandera, tenemos anillo. A cada cosa le pusimos un nombre en un principio, pero en inglés a todos estos movimientos se les conoce de la misma manera, todos son spirals. Estoy editando el video y me doy cuenta de que no me expliqué bien. O sea, estos movimientos sí tienen un nombre específico cada uno, solo que para referirte a ellos puedes decir solamente spiral y con eso ya lo hiciste. De hecho, pues hay pequeñas variaciones que no tienen nombre, por ejemplo, estos movimientos como el teléfono, etcétera, que son, digamos, un poquito más sencillos. No se les refiere tanto por nombre como los más complicados, que son el charlotte o, por ejemplo, el kerrigan sparrow o todos esos. Espero que con esto quede un poquito más claro y nos los haga mucho bola. Y esos spirals tienen de nuevo que ver con la noción del figure skating, porque cuando tú te deslizas sobre un filo y lo dejas correr, lo dejas correr, eventualmente si tú lo dejaras ir, lo dejaras ir, lo dejaras ir, lo dejaras ir, haría un espiralito. Entonces, todos estos movimientos que se tratan como de levantar una pierna o de dejarte deslizar sobre un filo se llaman spirals, excepto algunos como el inabower, pero el inabower ya sabemos que puede ser en línea recta, por ejemplo. Y bueno, si ves por ahí en una competencia algo que se parece a una mariposa, pues ya sabes que es un spiral. Y no tienes que complicarte tratando de saber el nombre, de hecho hay spirals que no tienen nombre. Hay muchos movimientos que me han enseñado aquí y que no sabría cómo traducir. También tenemos, por ejemplo, de otras cosas básicas, tenemos los cruzados que se llaman crossovers, que tenemos forward, que son hacia adelante, y backward, que son hacia atrás. Tenemos, por ejemplo, de los saltos básicos, que pueden ser parte de una secuencia coreográfica, tenemos la gacela, que es stag jump, tenemos el salto de split, split jump. Uno de los grandes misterios de la vida es por qué el molinete en dos pies o pirueta en dos pies se llama two foot spin, porque, o sea, two foot, o sea, dos foot es singular. O sea, debería decir two feet spin, pero se dice two foot spin. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Variaciones se dicen variations. Todos los términos que siento que les pueden ayudar a ver patinaje o si van a ir a algún lado y van a tomar algún curso, van a hacer alguna cosa. Si tienes dudas de cómo se dicen algunos términos de patinaje, pues déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo, si lo sé, con mucho gusto, te lo contesto. Y si no lo sé, pues lo investigaré y te lo contestaré unos días después. No se olvides suscribirse, darle a like a este video, darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, porque ya les, como ya les comentaba, pues la verdad no tengo ahorita un horario, no tengo fechas definidas, no tengo control de mi vida, la verdad. No tengo ahorita mucho control de mi vida. Tengo, estoy en muchos proyectos y estoy luchando para hacer esto más seguido y grabar más videos, y grabar más videos en serie y seguirles compartiendo mi amor por el patinar. Si tú vas empezando a patinar, en la descripción y también en el primer comentario les dejo algunos links de Amazon de cosas que se importan a México, de patinaje, que están a muy buen precio. Estos son links afiliados, entonces si tú compras a través de esos links en Amazon, la verdad ayudas mucho a este canal. Ya saben que pueden apoyar el canal en Patreon, eso también me ayuda mucho. Pero, ah, sí, en julio queremos hacer un meet and greet, ir a patinar alguna pista, hacer alguna cosa, entonces estamos considerando la pista de Lomas Verdes y yo estoy pensando en el 19 de julio. Comentenme si esta fecha les parece bien. Ustedes síganse suscribiendo, dándole a like, compartiendo los videos. Yo me voy, pero no sin antes desearles que tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!